Como parte de la visita que realizaron los distinguidos periodistas deportivos, Arturo el Rudo Rivera y Pepe Segarra compartieron sus inicios y el pensar de la sección deportiva. Aseguraron que deportes es una sección que los medios tienen olvidada, sin embargo el trabajo que se hace es más arduo y cansado que otras secciones. El reporteo tiene que ser profesional, analítico y responsable, no basta con tener una cara bonita y buen cuerpo si no se sabe nada. El periodismo deportivo se disfruta y cuando te pagan por hacer algo que te gusta, es mejor, cada quien tiene una disciplina favorita y es experto en ella. Hicieron un paréntesis para hablar del deporte oaxaqueño, y está olvidado, Alebrijes, un equipo que tiene mucho que trabajar, y Guerreros, una escuadra a la que se le tiene que invertir más. Para MBM Deportes, Jair Toledo.